Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo reporta con el tri para el microciclo. Tal y como ya había mencionado Diego Copca en la conferencia de prensa de hace unos días, habrá un microciclo con 20 jugadores en el centro de alto rendimiento para poder conocerlos, entre ellos Carlos Acevedo. Hace unos momentos, Santos Laguna emitió un comunicado en redes sociales en el que presume su llamado a la selección mexicana, donde tendrá su primer contacto con el nuevo entrenador del tri de cara a los próximos partidos de la Liga de Naciones. Acevedo no atraviesa por uno de sus mejores momentos, pues a pesar de ser uno de los porteros con más atajadas, es uno de los más goleados en el clausura 2023, pues ha concedido 21 anotaciones en 10 partidos. Para muchos aficionados, Acevedo debe ser el próximo portero titular del combinado nacional, pues muchos consideran que la etapa de Ochoa ha llegado a su fin. Sin embargo, la pelea será intensa, pues el experimentado guardameta está en gran nivel. Por otro lado, Eduardo Fentanes podrían ser cesado. Los aficionados piden su salida. La paciencia se acaba y aparentemente también el tiempo para Eduardo Fentanes. Santos Laguna se encuentran entre los 12 primeros lugares, mismos que entregan boleto al repechaje del clausura 2023, pero la falta de regularidad ya causó estragos y los fanáticos del club piden la salida de su entrenador. Eduardo Fentanes se ganó su lugar en Santos Laguna, pero en el clausura 2023 le ha costado trabajo levantar a su escuadra, que tiene más derrotas que victorias hasta el momento. Con todo y eso, los guerreros están en el sitio 8 de la tabla general. Santos tiene 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Con ellos suman 12 puntos que los mantienen en un buen sitio. Sin embargo, caer contra Chivas ya causó que sus fanáticos estallen en su contra. Sus otros juegos perdidos fueron contra Tigres, Bravos y una goleada 0-5 ante el Toluca. Los bonos comienzan a acabarse para estos dos estrategas y son serios candidatos a perder su sitio en el timón. Cualquiera de los estrategas que pierda su lugar se uniría a Raúl Gutiérrez, Gabriel Caballero, Ricardo Balinho y Diego Copca. Este último porque tomó el mando en la selección mexicana. Por último, Eduardo Fentanes justifica la derrota de Santos Laguna ante Chivas. Santos Laguna se convirtió en la nueva víctima de las Chivas rayadas del Guadalajara. Los dirigidos por Eduardo Fentanes cayeron en el estadio Acran ante el rebaño sagrado, por lo que el propio estratega se pronunció ante el mal resultado y su irregular paso por el clausura 2023. Tras el partido de la jornada 10 del clausura 2023 de la Liga MX, Eduardo Fentanes justificó la derrota ante las Chivas rayadas del Guadalajara, asegurando que solo les queda trabajar y levantar la cara. La realidad es que desde hace un año el trabajo de pelota parada que el cuerpo técnico le dedica horas y trabaja. Después llegan cosas en la cancha y nos hace falta esa solvencia. Las rachas que te agarran donde no logras sumar puntos se solventan con el trabajo cotidiano y levantar anímicamente el equipo, dijo. Fentanes confesó que sabía que Chivas sería un reto en su estadio. Sin embargo, sentenció los errores puntuales de su plantel y la falta de contundencia inofensiva. No supimos resolver un par de pelotas paradas en el primer tiempo. No le sacamos provecho a las nuestras. Sabíamos que si ellos lograban notarse primero iba a ser difícil abrirlos por el modelo de juego que tienen, sentenció.